Bien, el siguiente circuito que vamos a implementar, el circuito de secuencia, vamos a hacer un registro de pasamiento. Es un circuito que nos permite rotar determinado vector de izquierda a derecha, modificar el sentido. Ese registro de pasamiento puede tener entrada de carga paralelo, salida serie, salida paralelo, etc. Vamos a ver, R despla. Nuestro registro de pasamiento tiene una entrada de reloj, una entrada de clear, y vamos a añadirle serie IZQ, entrada serie por la izquierda, entrada serie por la derecha. Y vamos a empezar con salida paralelo, sal, paralelo. Esto va a ser nuestra salida, vamos a hacerlo de 8 bit. Y los demás van a ser serie. Bien, pues nuestro circuito, vamos a utilizarlo para implementar nuestro registro de pasamiento, vamos a utilizar el operador de encadenamiento. Ya que como hemos visto en clase, las instrucciones de desplazamiento, srl, sll, sra, sla, pues eso antes funcionan con el bit o bit vector. Los últimos paquetes ya incluso están, bueno, vamos a ver que es más fácil. Hemos visto los ejemplos de clase utilizando el operador de encadenamiento. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es como hemos visto en clase para implementar el registro de pasamiento la señal que tenemos que utilizar es como vamos a leer y a escribir en esa señal lo podemos trabajar directamente con la salida y hay que utilizar una señal la creamos mp utilizamos el atributo range para crearnos una señal 7 a 1 a 0 Bien, pues nuestro primer registro de desplazamiento pues vamos a tener una señal de clear y si no está borrado pues lo que vamos a hacer es nos ha faltado definir ya que tenemos las entradas serie tanto izquierda como derecha si vamos metiendo por el bit más significativo vamos desplazando hacia el menos significativo viceversa nos ha hecho falta también hemos definido una entrada sentido que sea la que nos diga si vamos a desplazar izquierda a la derecha con lo cual cargamos con s izquierda o s derecha else si nos estamos borrando miramos sentido con lo cual ahora que vamos a hacer si hacemos sentido igual a 0 por ejemplo vamos a ir desplazando hacia la derecha ¿cómo vamos a hacer ese desplazamiento? pues como habíamos dicho vamos a meter en el bit más significativo de tmp s i z z q o cual lo metemos en la parte alta y cogemos la parte alta de tmp 7 down to 1 los 7 los 6 bits más significativos lo que estamos haciendo es desplazarlos una posición ya que en el 7mo bit estamos encadenando esa entrada serie y además tmp no se actualiza hasta que se suspenda el proceso con lo cual los valores con los que estamos concatenando son con los antiguos y no son con los nuevos por eso funciona podemos implementar nuestro registro de pasamiento con señales y con el operador de encadenamiento else pues ahora hacemos un desplazamiento aquí perdón estamos desplazando hacia derechas y añadimos la parte izquierda con s izquierda ahora vamos a hacer un desplazamiento hacia izquierda y vamos a coger en el menos significativo metemos los bits serie y cogemos los 7 bits menos significativos y los vamos a mover en una posición porque es el bit que hemos puesto en la posición en if en ir en ir en lo que hemos hecho bien pues este sería nuestro registro de pasamiento a falta de asignar sal paral a el valor de TMP que estamos calculando veis ya lo hemos sintetizado y podemos ver el circuito que nos ha inferido veis que estamos con el otro perdón otra vez se nos ha olvidado que hay que modificar el TO gracias a Dios que funcionaba muy lento esto es una cosa más normal veis pues la implementación del registro de desplazamiento o vamos a simular test r desplazamiento bien ahora que tenemos que definir pues primero una condición de reloj CLR igual a 1 la anteciende a 2 segundos y a CLR igual a 0 como está 0 pues ahora lo que tendríamos que hacer es meter valores definir sentido pues está 0 pues está desplazando hacia un lado vamos a meter valores por S y ZQ pues vamos a hacerlo por medio de un bucle for por ejemplo for i int 0 tu 10 loop S y ZQ 1 esperamos 10 nanosegundos hacemos C y 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 esto lo que vamos a hacer es vamos a ir metiendo 10101010 10 veces y luego por ejemplo esperamos 10 segundos a un valor de entrada último que se quede y luego vamos a hacer lo mismo con SDR y en este caso sentido va a ser igual a 1 y si queréis para cambiar un poco pues hacemos 0 y 1 cambiamos la secuencia que vamos a ir sacando vamos a chequear la sintaxis ¿Veis? como estamos pasando 1 0 1 0 1 0 ¿Veis? metemos el primero tenemos luego un 0 el 1 ha pasado al siguiente metemos un 1 es como estamos desplazando mientras sentido vale 0 estamos haciendo un desplazamiento aquí ya paramos de meter valores con lo cual empezamos a meter 0 0 0 que es lo que está pasando aquí hemos metido todos 0 y ahora volvemos a cambiar el sentido y ahora estamos metiendo 1 0 otra vez perdón 0 1 con lo cual ahora ¿Veis? como nos van a aparecer ¿Veis? el 1 el 0 que hemos metido después el 1 el 0 el 1 el 0 ¿Veis? nuestro registro de desplazamiento está funcionando a izquierda o a derecha ya hemos dejado todo a 1 y veis como al final se ha cargado ¿Veis? como hemos verificado el nuestro registro de desplazamiento modelado tanto a izquierdas como hacia derecha a partir de aquí ya podemos añadirle por ejemplo lo siguiente sería una entrada de habilitación si está habilitado desplazas si no pues no desplazas lo mismo que hemos hecho antes ena punto sin std logic y pues sería ena igual a 1 length entif entif no hace falta añadido ese entif perdón el shift con lo cual pues aquí ya nos tocaría añadir ena ena y a darle valores a igual queréis uno o dos sentidos ena aquí lo deshabilitamos y aquí lo deshabilitamos aplicamos y simulamos veis como aquí no carga lo deshabilitado y no desplaza se ha quedado el valor de cero y no desplaza veis esa función esto es un conversor este es un registro de plazamiento serie paralelo a partir de aquí pues podemos añadir por ejemplo añadir salida serie como podemos hacer esto tan fácil si queremos añadir salida serie tanto a izquierda como a derecha esto es que realmente debería de ser entrada serie salida y vamos a añadir si zq out stb logic s barra der out stb logic la salida por el más significativo pues al final estas s y zq será tmp 7 si es en la izquierda s dp 0 ya hemos definido ya tenemos un podría ser serie serie si yo entro por aquí y salgo por aquí pues sería un delay de 7 ciclos de reloj por ejemplo si quisiéramos simularlo vamos aquí modificamos el componente esto sería e esto sería e aquí estamos esto sería s s y esto lo borramos bien pues ya tendríamos no hemos enviado si hemos cometido habría que chequear la sintaxis prácticamente no tiene que haber ningún acero y vamos a simular nos queda lo que siempre se nos está olvidando que es modificar la instanteación ahora bueno aquí podéis ver nos está dando el SD claro a ver que hemos hecho vale es que nos estamos cargando esto es e e nos hemos cargado todas las entradas serie veis pues ahora nuestra entrada y salidas esta sería la entrada correcta entrada salida modo de un retardo de 8 cilos de reloj esta es la entrada registrada mal y aquí está deshabilitado no lo veo y normalmente los registros de desplazamiento también suelen tener entradas de carga paralelo lo que hemos hecho antes del contador lo cual básicamente sería añadir una entrada de carga y añadir el vector por donde cargamos cargamos igual a 1 tmp es igual a int carga else no está cargando hacemos pasamientos de izquierda a derecha aquí sí hay que añadir un nuevo int if enter y ya está veis como estamos modificando aprovechándonos de las declaraciones y lo fácil que es trabajar con el pc pues copiando y pegando aunque hay que tener en cuenta que hay que modificar esta lo que estamos generando la entrada de carga podemos hacer que sea carga carga y ya no es una donde quedamos donde quedamos por ejemplo aquí carga Con lo cual empezaremos, asignamos un 1, esperamos un ciclo de reloj y carga a 0. Vaya, tenemos que habilitarlo, que es lo que nos ha faltado aquí. Dice en la simulación que sí que se activa el pulso de carga, pero no hemos cargado porque está deshabilitado. Vale, pues ena, veis, pues muchas veces, pues ya uno viendo los estímulos que va definiendo, poco a poco va añadiendo si se ha dejado alguno y tal. También después estamos verificando que no debe de, veis como ahora sí que ha cargado. Veis el desplazamiento. Vamos a desplazando. El valor de carga. Y luego va añadiendo, pues, lo que hay por la entrada a serie, que está también habilitada. Bien, pues esto es lo que os quería contar de los registros de desplazamiento. Como veis, a la hora de modelarlos en VHDL es muy sencillito. Y, a continuación, vamos a ver, pues, como los registros aritméticos que hicimos combinacionales, pues, como podemos registrarlos para aumentar la velocidad, por ejemplo. Y luego también veremos hacia el final como de las memorias, tanto ROM, como hemos visto antes, síncronas, como RAM, síncronas, etc. Bien, pues, vamos a, como decía, a continuar con los siguientes circuitos secuenciales. Y, a continuación, vamos a ver, pues, vamos a ver, pues, vamos a ver. Gracias.